...y valorar un poco la aprobación en el último Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de la cesión del Parque Empresarial de Santana al Ayuntamiento de Linares. Como todos sabéis, esto se trata de una reivindicación histórica de esta ciudad, una reivindicación histórica de la Administración municipal. Y también se trata de un compromiso que este grupo municipal asumió y adquirió desde el principio y desde el inicio de esta legislatura. También se trata de uno de los compromisos que adquirió el presidente de la Junta de Andalucía en su última visita a esta ciudad hace una semana. Como ya se ha podido ver en todos los medios de comunicación, se trata de una cesión de competencias al Ayuntamiento de Linares, con el objetivo de que sea esta ciudad la que gestione los activos del Parque Empresarial de Santana. Sobre esta cesión de competencias, queríamos matizar un par de cosas que para nosotros han sido siempre una prioridad y que desde Ciudadanos siempre hemos mantenido. Es importante destacar que nosotros siempre hemos impulsado esta iniciativa teniendo muy presente que no debería repercutir en ningún gasto para la Administración municipal. Y así va a ser. Esta cesión de competencias se trata de una cesión de competencias en lo relativo al mantenimiento, a la promoción, al impulso del parque, pero siempre con el agente financiador de la Junta de Andalucía, ya que la propiedad del Parque Empresarial sigue siendo de la Junta de Andalucía. Nosotros siempre hemos considerado que esto se trata de una joya industrial que tiene esta ciudad, de una joya industrial que estaba desaprovechada y de un activo que llevaba diez años desaprovechado y paralizado para los intereses industriales de nuestra ciudad. Se trata, como todos sabéis, de más de 250.000 metros cuadrados de suelo industrial para esta ciudad. Y, bueno, la verdad es que nosotros estamos muy contentos y muy satisfechos de que este primer paso se haya dado solamente con una semana de trámite, que es lo que nosotros nos comprometimos a impulsar. Y desde el Gobierno andaluz se comprometieron a trabajar. En este sentido, aunque estemos hablando de los primeros pasos de esta cesión, nos gustaría agradecer la implicación del Gobierno andaluz. Nos gustaría, por supuesto, agradecer la implicación de todos nuestros compañeros que están trabajando en la Junta de Andalucía, desde el vicepresidente del Gobierno andaluz, hasta, por supuesto, el consejero de Transformación Económica, que han impulsado este expediente al lado del Grupo Municipal de Ciudadanos desde el primer día. Han intervenido muchas personas aquí. No podemos tampoco dejar a un lado todo el resto del Gobierno andaluz que ha intervenido aquí, desde el propio presidente, hasta, por supuesto, el consejero de Hacienda, que ha estado siempre presente en estas negociaciones. Todos los gabinetes de las consejerías y, por supuesto, todos los viceconsejeros que han estado al pie del cañón y trabajando técnicamente esta propuesta. Dicho esto, bueno, nosotros, evidentemente, queríamos poner en valor esto, pero queremos también decir que este es un primer paso de todo este trabajo que nos queda por delante, que todavía es muchísimo. Ahora, el Consejo de Gobierno de la Junta, después de haberlo aprobado el pasado martes, trasladará este expediente al Ayuntamiento de Linares. Iniciaremos los trámites para la gestión de esta aceptación, que es lo que procede ahora por parte de la Administración local. Como os digo, aún queda muchísimo trabajo por delante. Y luego el Grupo Municipal de Ciudadanos, pues bueno, nosotros continuamos día a día impulsando todos los ejercicios y todas las labores que requiere la puesta en marcha de este parque. Como todos sabemos, desde el inicio de la legislatura, el Grupo Municipal ha ido impulsando, a través de los distintos representantes que tenemos en todos los gobiernos, en todos los estamentos de las Administraciones públicas, pues bueno, una serie de preguntas y una serie de iniciativas políticas, con el objetivo de ir impulsando políticamente todas las propuestas que nosotros siempre hemos considerado que eran necesarias para esta legislatura. Nos gustaría recordar que ya en el verano del 2020 trasladamos una pregunta a la Consejería de Fomento, a través del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, con el objetivo de conocer la fecha de inicio de la obra de la conexión del ramal Badollano-Linares a la red ferroviaria de interés general. Este era un proyecto que llevaba muchísimos años de ejecución, era un proyecto que tenía que iniciar estas labores y, bueno, nosotros nuestra obligación era fiscalizar e ir empujando. Y en este sentido, pues bueno, vimos que esta respuesta fue satisfactoria, que desde la consejera de Fomento se indicó al Grupo Parlamentario de Ciudadanos que en septiembre-octubre iniciarían la obra y así se cumplió. La siguiente fase de este proyecto que hay que impulsar y que hay que trabajar y que diariamente nosotros no podemos bajar el pie del acelerador, son las playas de vía. En el momento en que esta conexión ya esté finalizada, la siguiente fase de estas inversiones se centrará en la elaboración del proyecto de la playa de vía para lo que hay consignación presupuestaria en el presupuesto en vigor de la Junta de Andalucía por valor de 200.000 euros, con el objetivo de hacer este proyecto y de impulsarlo hasta su licitación en este ejercicio. Por todo esto, hemos trasladado a nuestros compañeros del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía una pregunta dirigida a la próxima comisión de fomento del mes de marzo. En concreto, la pregunta se centra en conocer en qué estado se encuentra el proyecto de la playa de vía y cuándo iniciará su licitación. Para nosotros, este proyecto es absolutamente estratégico y constituye una ventaja competitiva clave para el Parque Empresarial de Santana. Esto es lo que permitirá que dentro de las instalaciones del parque pueda entrar una serie de infraestructuras y de mercancías que supondrá una ventaja competitiva para todas las empresas que en el futuro se puedan instalar en este parque. Por otra parte, en la mañana del día de hoy, que se está celebrando un pleno en el Parlamento andaluz, también se hablará de Linares por otra pregunta que hemos trasladado desde el Grupo Municipal a nuestro Grupo Parlamentario y, en este caso, dirigida al consejero de Transformación Económica. Aquí queremos impulsar y conocer días, fechas y horas de los siguientes pasos del Gobierno andaluz para cumplir estos anuncios que hizo el presidente en esta ciudad. En concreto, preguntaremos cuál es la previsión para la llegada a Linares de los 11 millones de euros que anunció el presidente de la Junta de Andalucía enmarcado en el plan de reacción inmediata para Linares. Estos 11 millones, como todos sabemos ya, se descajan en dos partidas principalmente, 6 millones de euros para la rehabilitación del parque y 5 millones de euros para los incentivos de atracción empresarial. Con todo esto, a nosotros nos urge saber cuándo llega esta inversión a Linares, porque ya la necesitamos en el momento en que se acepte esta delegación por parte del ayuntamiento para poner en valor, para modernizar un parque y para hacerlo competitivo, porque ahora mismo todos sabemos que esas instalaciones están obsoletas y hay que actualizarlas para poder ofrecerlas a las empresas. Con esto, queríamos explicar que nosotros estamos muy satisfechos con los pasos que se han dado, pero que esto no va a hacer en ningún momento que nos relajemos ni que dejemos de impulsar desde la parte política y desde la parte de gestión todas estas acciones que venimos planteando desde la iniciativa de la legislatura. El Grupo Municipal de Ciudadanos impulsa estas iniciativas con un doble objetivo. El primero y para nosotros muy importante es el compromiso político con Linares. Nosotros no queremos que en ningún momento Linares desaparezca de la agenda política de la Junta de Andalucía. Esa es una de las debilidades que siempre hemos identificado que ha sufrido esta ciudad. No entendíamos por qué Linares no estaba diariamente en la gestión del Gobierno andaluz y entendemos que esta ciudad esto es lo que necesita. Por esto, no vamos a consentir que gobierne quien gobierne en la Junta de Andalucía se incumpla ninguno de los anuncios que se hagan en nuestra ciudad. De la misma manera que también queremos no consentir y no dejar de reivindicar en ningún momento que las inversiones que se hagan en nuestra ciudad o las inversiones que se anuncien en nuestra ciudad no pueden dilatarse décadas como hasta la fecha estaba produciéndose. Por lo tanto, diariamente estaremos solicitando información y diariamente estaremos empujando a esta iniciativa desde el punto de vista político. Y de la misma forma nosotros mantenemos el compromiso de gestión con esta ciudad. Porque, bueno, de nada vale impulsar proyectos, de nada vale tener compromiso político, recibir activos, recibir inversión, recibir financiación, sin que luego lo esté esperando aquí y tenga una estructura y un modelo de gestión adecuado para todos estos recursos. Esta es la forma que el Grupo Municipal de Ciudadanos considera que hay que trabajar desde el ayuntamiento, desde nuestra presencia en el Pleno del Ayuntamiento de Linares. Esta es el trabajo que nosotros consideramos que nos comprometimos a desarrollar en esta ciudad. Y lo que nosotros vamos a perseguir en todo momento es dar cumplimiento a todo y cada uno de los compromisos que nosotros adquirimos con la ciudadanía linarense y dar cumplimiento y revisar y solicitar que se dé cumplimiento a todo y cada uno de los compromisos con los que se adquieran las distintas Administraciones en esta ciudad. Por lo tanto, pues, bueno, simplemente trasladaros que nosotros no vamos a dejar de trabajar en ningún momento, no vamos a dejar de exigir en ningún momento todos los proyectos que consideramos que Linares merece y que Linares necesita de manera urgente y vamos a seguir trabajando con estos plazos que hemos trabajado hasta la fecha. Es decir, se produce un anuncio y al día siguiente, en cuestión de semana, debe de materializarse ese anuncio, debe de impulsarse el expediente y nosotros también seremos responsables desde el ayuntamiento para que en ningún momento se paralice ninguna actuación. Realmente, nuestra primera actuación será sobre la parte industrial, sobre la parte de las naves. Es decir, esa nave hay que recuperarla, hay que invertir en rehabilitación, hay que desarrollar uno de los distintos supuestos que desde el ayuntamiento ya se han planteado al Gobierno andaluz y esta será una segunda fase porque, bueno, ahí realmente hay muchísimas opciones. Está desde la opción de que se trate como un suelo de vivienda, de que se traslade alguna producción inmobiliaria o que se reconduzca hacia también un suelo industrial. Eso será ya una segunda fase. Nuestra prioridad es la parte de las naves y la parte industrial. Claro, nosotros ya tenemos previsto, como digo, varias opciones que en su momento, bueno, en su momento no, ya las hemos tratado con el Gobierno andaluz para gastar estos seis millones de euros y por eso de ahí nuestra premura para conocer cuándo llegan estas inversiones a Linares, estos 11 millones. Ahora el ayuntamiento tiene un mes para recepcionar esta delegación de competencias por la cual podremos desarrollar esta acción en el parque y una vez que eso se haya aceptado en pleno, para nosotros sería ideal que en este mes que aceptamos ya llegue esta inversión. Por eso queremos impulsarla para que los siguientes pasos ya estén descritos. Desde luego los planes ya están descritos. Bueno, es decir, ahí hay un documento que se va a trasladar a los siguientes días al ayuntamiento. Entonces, poner en duda algo que está escrito en un documento yo creo que no merece mucho la pena. Ahí indica específicamente que la gente financiadora en la Junta de Andalucía, que nosotros recibiremos una transferencia anual por la cual no costará al ayuntamiento de Linares esa gestión absolutamente nada. Y luego, con respecto al apoyo del resto de los grupos, yo creo que el voto sobre la aceptación o no de la cesión de competencias es una cosa muy clara. Es decir, si tú no votas a favor de esta cesión de competencias, lo que estás votando o lo que estás aprobando es continuar con la parálisis y lo que estás votando a favor es que siga siendo la agencia IDEA la que gestione estos activos. Realmente es que no hay mucho margen. Es decir, o votas a favor de la parálisis o votas a favor de la recuperación. O votas a favor del modelo que ya hemos sufrido en el pasado o votas a favor de un modelo de futuro que es el que nosotros hemos impulsado con la Junta.